Y nada como estar en el lugar adecuado, en el momento oportuno, y eso fue lo que le salvó la vida a un bebé de apenas un año. Fue en la ciudad de Mesa, Arizona. Una madre iba en un tren con su hijito en brazos y de repente dejó de respirar. Desesperada, se bajó y echó a correr camino a un hospital. Ahí vio a una patrulla de la policía y le pidió ayuda a la agente Shaquille Pérez. Este comenzó a practicarle manobras de reanimación. Fueron 30 segundos dramáticos, pero por suerte el bebé rompió a llorar y todo tuvo un final feliz.